Estoy muy mareada Me siento mal Respira y relájate Mi hijo Ya te dije que el niño viene mal Estoy haciendo todo lo posible para moverlo ¿Y qué puedan hacer? Traen un trapo Por favor No lo deje morir En eso estoy ¿Por qué no me llevan a un hospital con un médico? Por favor Ahora, en estos momentos es imposible Bien, llegó el momento Vamos, mujer ¡Puja! ¡Puja! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Puja! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Que si no nos ha ganado la noche! ¡Puja! ¡Vamos! ¡No sale! ¡Ay! ¡No sale, mija! ¡No sale! ¡Puja! ¡Más fuerte! ¡No puedes descansar ahora! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo! ¿Quieres que se te muera el niño? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Entonces puja! ¡Puja por tu hijo! ¡Nada! ¡No sale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No voy a morir! ¡Mijo y yo nos vamos a morir! ¡Ay, Eduardo! ¡Eduardo! 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 ¡Acércame la lámpara! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ya lo tengo! ¡Logré voltearlo! ¡Ahora sí, mi hija! ¡Puja! ¡Puedo! ¡Ya lo puedo más! ¡Puja por la vida de tu hijo! ¡Puja! ¡Ya sale! ¡Con más fuerza! ¡Ya viene! ¡Mi cabal cortón enrollado! ¡Puja! ¡Vamos! ¡Con fuerza que se me muere el niño! ¡Lo tengo! ¡Trae la sabanita! ¡La pinza! ¡Rápido! ¡Vuelta ahí! ¡Vuelta ahí! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Que quiero ver a mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué quiero hacer? ¡No! 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 ¡Felicitaciones, mamá! ¡Aquí está tu hijo! ¡Es un varón! ¡Sí está bonito! ¿Ya viste? Vas a ser abuela ¡Dámelo! Lo voy a acomodar No, no tan rápido Hubo problemas El otro niño El que vamos a entregarle a la mujer que trajeron Pues, el niño se murió ¿Qué? ¿Lo dejaste morir? Oye, un momento No me acuses El niño venía malo Yo no le hice nada ¿Qué quieres? La mamá era una drogadita No, no quiero escuchar detalles ¡Como quieras! Pero lo que sí tienes que saber Es que me estoy arriesgando el cuello en esto ¿Para eso te pagamos? No lo suficiente El otro niño que me entregaron está muerto Y este que acabo de traer al mundo Fue muy difícil Un parto bien difícil Me costó mucho dejar que la madre y el niño quedaran vivos Así es que me tienes que pagar el doble ¿Qué? Esto es un robo Es un precio razonable por el trabajo que hice Y por los riesgos que estoy corriendo Si no te conviene Entonces le devuelvo el niño a su verdadera madre ¿Es eso lo que quieres? Eres una estafadora ¿Sí lo sabías? Sí Yo pensaba Que estaba haciendo negocios Con una persona decente Espero que esté completo Espero no verte nunca más Agarra a tu niño ¿Cómo te sientes, Elena? ¿Qué? Ay, el monte Cristo Aquí estoy, no te preocupes ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? No, no, no No te levantes No te levantes Está muy débil Ya te van a traer un caldo para que recupere fuerzas Mi bebé Quiero ver a mi bebé No, no, no Es mejor que no lo veas ¿Por qué no? Ay, monte Cristo, tráemelo Quiero, quiero abrazarlo Llenarlo de besos Sí Escúchame Quiero tener a mi hijo aquí conmigo Escúchame Es mejor que te repongas primero Ahora no es momento Entiendo, monte Cristo No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No te levantes, por favor No te levantes Por favor ¿Por qué? ¿Por qué no lloras? Es mejor que no lo veas, Elena Es mejor que no lo veas No 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 No